Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los lobs de 1107.7 Tú es lo que esto es barrio, pido Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Mami te lo sé que tú no te me vas a gritar Lo que le gusta es que si te dejas llevar Todos ustedes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no la incrimina No se pierde ni un par de martesinas Traficada hasta padecina Luces también que está en la sombra de combina Asesina, me domina Allí he estado con toda la limusina Llena su sangre de adrenalina Cuando escucha el respetón de la cocina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' las que forman cerrar bien los cazadores Pa' las mujeres que se apagan sus motores Súbelo, que esto es barrio, suelo De lo que pillo algo pendiente Tú me agrares algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De lo que pillo algo pendiente Tú me agrares algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Fúma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Fúma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Fúma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te prepares, que es lo que tienes pa' que le de Mami, yo sé que tú no te me vas quitando Lo que me gusta es que tú te dejas llevando Todo lo que te dejas y ya sale a vacilando Mi gata no pareja un cuerpo a ti Ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina Mucha gasolina En el verano a los locos de 1107.7 La verdadera emisora de reggaeton Esto es Barrio Fino Desde el 13 de junio You know how we do, man A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina A los locos mucha gasolina 1107.7 Yo, yo, mucha gasolina En el verano a los locos de 1107.7 Tú es lo que esto es Barrio Fino San, Río, San Molina